La Fiscalía General del Estado, al aportar suficientes elementos probatorios, obtuvo prisión oficiosa contra nueve personas vinculadas con los acontecimientos en Palmar de Bravo y Palmarito, Tochoapan, donde fueron agredidos elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva. El 3 de mayo del año en curso, elementos castreses de la Policía Estatal realizaban un recorrido en los puntos antes señalados, donde fueron agredidos con disparos de armas de fuego por varias personas, resultando tres elementos lesionados, 12 militares y un policía estatal, así como cuatro militares fallecidos. Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público integró las carpetas de investigación correspondientes, llevó a cabo actos y técnicas de investigación y obtención de pruebas científicas para judicializar el caso, poniendo a disposición de la autoridad judicial a nueve personas presuntamente relacionadas con estos hechos. Durante la audiencia de control de detención solicitada por la Fiscalía ante el juez de oralidad, en el auditorio del Centro de Reinserción Social de Tepeji de Rodríguez, Puebla, se calificaron las mismas como legales.